¡Gracias! Hola, gracias, buenos días. La verdad muy bien, contenta de tener esta oportunidad, de que el cuerpo técnico confíe en mí y mi equipo también, y pues contenta de poder sumar, tal vez no es mi posición, pero creo que soy de las chiquitas en teoría y pues me gusta estar aprendiendo y en donde sea que el equipo me ocupe. Y yo voy a estar. Y creo que el equipo pues viene muy bien, creo que tuvimos un torneo muy bueno en Portland, en Estados Unidos, y creo que esto nos suma en el colectivo y creo que el seguir sumando es muy importante para nosotras. Ya que mencionas lo del torneo de Portland, ¿cómo se sintió el equipo después de medirse? Bien lo decían varias de tus compañeras, que van a enfrentar equipos de campeones de Europa, de Estados Unidos, y el llegar a medir ese nivel que tiene la Liga Mexicana con el de ellas, ¿cómo se sintieron ustedes? Creo que muy bien, porque demostramos que la Liga tiene un potencial y va a seguir creciendo, y creo que el medirnos y el sacar el resultado que sacamos es muy importante para la Liga. Buenos días, Samantha, Carlos Morales de Televisa Monterrey. ¿Qué tan fuerte ves a rayadas de cara a lo que viene en el torneo? ¿Y crees que ya está tocando esos puntos más altos que se desea del equipo? Sí, creo que ahorita el equipo está sumando todos los días, seguimos trabajando por dar un plus a lo que viene, nos hemos medido muy bien, y creo que el trabajo en equipo es lo que ha sacado cada partido, y la competencia interna, creo que eso es importante para que el equipo siga sumando. Siendo de las jugadoras más jóvenes, ¿qué significa para ti estar en rayadas en ese mismo aspecto que comentas de la competencia interna, teniendo a jugadoras, a compañeras seleccionadas nacionales, vienen de un torneo en donde hubo roce internacional, ¿qué significa para ti estar en un equipo con tanto impacto en México? Pues mucho, porque la verdad siento que también de alguna manera nosotras las jóvenes impactamos a las grandes, a las que están en selección, tratamos de apoyarlas, y creo que el saber que tienes a un equipo que te respalda, y tanto de adentro y de afuera, de cuerpo técnico, a mí me emociona mucho tener gente que me ayuda y que le puedo sumar. Gracias, hola, buenos días Samantha, Diego Armando Medina de TUDN, ¿cómo sienten en la interna tú misma el haber arrancado a lo mejor un poquito complicado, algo extraño, ver a rayadas como al principio como que les costó, pero que hoy vienen retomando, hoy vienen subiendo posiciones, hoy están ahí arriba, y después de la gran motivación de lo que tuvieron internacionalmente hace un par de semanas, ¿cómo se sienten con esa fortaleza para la segunda parte del torneo? Sí, pues creo que es parte del trabajo que se viene haciendo, no arrancamos tal vez de la mejor manera como quisiéramos, pero es parte de ir sumando, y creo que Eva nos ha hablado mucho del colectivo, y creo que el estar tanto de afuera, las que no suman, estar para el equipo, y cuando te toca entrar, creo que eso es importante, y se ha demostrado en el torneo que fuimos, y que no tuvieron participación muchas, y ahora en Mazatlán, esas sacaron el partido, entonces el colectivo y el estar, creo que eso es importante. ¿Alguna otra pregunta, Oscar? Gracias, señor. ¿Qué tal? Samantha, buen día, Oscar Gallardo, de ESPN. Preguntarte por el tema del liderato, ¿no?, que en anteriores torneos ha estado con rayadas, hoy que no lo tienen, si piensan en eso, si es una obsesión, ¿cómo regresar a un liderato que, pues podría ayudarlas en una fase de liguilla? Gracias. Hola, pues ahorita nosotras tratamos de sumar, creo que el liderato, pues sí nos gustaría tenerlo, pero creo que ahorita es importante seguir sumando. Ahorita Chivas es el superlíder, pero nosotras queremos entrar a liguilla, y estamos en ese pensamiento de estar, no en el liderato ahorita, del todo, pero sí nos gustaría estar. ¿Pregunta? Última pregunta con Carlos Morales. Samantha, ahorita hacía referencia a Eva Espejo, ¿qué es lo que te pide a ti, tu directora técnica, que hagas en la cancha particularmente, y el tener a una referente del fútbol mexicano femenil también, ¿qué significa para ti como jugadora? Creo que, pues, nos pide mucho esfuerzo, creo que a todas nos pide el esfuerzo, ayudar a nuestra compañera, y… ¿cuál es la otra pregunta? ¿Qué significa para ti tener a Eva Espejo como directora técnica por lo que es Eva para el fútbol mexicano femenil? No, pues, la verdad es emocionante tener a un referente como Eva, creo que es una persona que habla mucho del colectivo, de la unión, y es emocionante porque te motiva y te motiva y te hace dar más todos los días en cada partido y llegas mundial a cada entrenamiento. Muchas gracias, gracias a Mata Cimental, gracias también a los representantes de los medios por estar aquí en el centro de entrenamiento BV Albarreal. Buenos días. Gracias.